Música Y el caos te pone a gozar Siento que te echo de hilo Pero estoy pensando Porque no te tengo Sin compasión por dentro Que no sé qué va a pasar Si me voy a buscar Me da igual lo que sea Me da igual quien baila Yo voy a por ti Yo le canto a las cuarenta Abuelito que se me está Música Dale rumba papa Recítame lo que te ha pasado No es normal El sillón de tu pareja A mí me da mucha leche Lo que tú has hecho Sin motivo ninguno Te basan de tu gente Me da igual Me da igual No te des que lo hagas mal No te iré a buscar Como tú lo hagas mal No te des que lo hagas mal No te iré a buscar Como tú lo hagas mal Ahí, ahí te quedará Te quedará Esta loca